Maniguelas Maniguelas Con mi manigueta Hace rato mami estoy yuqueándote De ti tú con esas palitas Rebuleándome, retrovocándome De acechándome Y yo loco por todo a ti devorarte Hace rato mami estoy yuqueándote Y tú con esas palitas Rebuleándome Provocándome, acechándome De ti yo loco por todo a ti devorarte Pasen la mía pa' que hagas pirueta Voy a dar de rudo yo no quiero Marruecas Quiero que te supe pa' comerte completa Con mi manigueta Te paso de gueta Fétele Hagamos el amor de la discoteca Fégame Fégame Tú tienes cara de que no respetas Fétele Yo solo quisiera probarte completa Fégame Fégame No vente con mi manigueta Fégame manigueta Como manigueta Como manigueta Quieres manigueta Como manigueta Quieres pilla de azúcar y te quita la rabieta Quieres manigueta Como manigueta Quieres manigueta Quieres manigueta Fétele Hagamos el amor de la discoteca Fégame Fégame серьез Fégame 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 Féame Fégame Llegamos el amor en la discoteca, Pégate, Pégate. Tú tienes cara de que no respetas, Pégate, Pégate. Yo solo quisiera probarte completa, Pégate, Pégate. Ropete con mi manigueta, con mi manigueta, con mi manigueta. Esta es una compañía netamente on the ground. Genio Records, la única que trae lo que todo el mundo busca. Todo el mundo busca sangre nueva, papi. Esta es una traducción a mi nueva sangre. La nueva sangre de reggaeton sex, el nuevo codito de sex. Ropete con mi manigueta.